Bienvenidos amstranitas e infiltrados al reto Amstrad 2024. El primer elegido ha sido Outlounds Reloaded, una versión mejorada del ganador de la CPC RetroDev de 2016. La CPC RetroDev es una competición anual que se realiza en la Universidad de Alicante y que la organiza Francisco Gallego. Con una norma y una regla restrictiva donde debe de funcionar el juego en una máquina de 64K en Amstrad 464 y que además debe de funcionar también en determinados emuladores y máquinas virtuales. Outlounds Reloaded es un juego que se enmarca dentro del género de galería de tiro en tercera persona, como lo era Cabal. Antes de entrar de lleno en este Outlounds Reloaded, este forajido recargado. Bueno, pues vamos a ver los juegos descartados. Recordad que tenéis que proponer juegos que no se hayan presentado en la misma temporada. Por lo tanto estos, aunque hayan sido descartados, podéis volver a proponerlos. De paso los recordamos. Yo propuse Electro Freddy, un juego también de Amsoft, pero creo que era un clasicazo. No creo, yo no recuerdo ninguna recreativa ni ningún juego por el estilo que se basara en este juego Electro Freddy. No sé si hay algo parecido y si lo hay, pues yo no lo recuerdo. Podría ser lo contrario. Juegazo, eh, juegazo este Electro Freddy. Las teclas son un poco raritas, pero bueno, se puede jugar con ellas. Mira, mira, que cosa más hermosa. ¡Ey, ñi, ñi, ñi! Ay, pero que no, no digo yo. He puesto eso para que no me caiga. Claro, aquí está nuestro trabajador, que trabaja duramente y viene... Claro, este juego sería anti-sindicalista. Y ahí viene el sindicalista, que viene a darnos un palizón. No sé por qué, porque no le ha pagado la cuota o porque no le pagamos la cena o algo. Pero la cosa es que se venga y además tiene unas gafas horribles y venga por nosotros. Así que tened cuidado. Un juego muy adictivo con una mecánica súper simple. Como podéis ver. Pero... Oye, que tiene cierta historia y también podemos mandarlo al peo ahora. Ay, no, no lo hemos mandado al peo porque... Mira, mira, mira. Jad la llave para poder salir de la encerrola del sindicalista. Normalmente es asquerosa, sí. No quiero el sindicato ese. Es asqueroso. Que no defian de los derechos. Pero que derechos, cabrones. Sí, solamente defian de los derechos de... Los cuatro mamoncetas que llevan. Sí, sí. Un plato de comida. Sacar el plato de comida a ver. El negocio. Shinobi. Lo estuche. Este no ha salido, eh. Una conversión muy buena, eh. Qué música tiene, eh. Vamos a escucharla un poco, eh. Vamos a escucharla un poco, eh. Ahí tiene, eh. Voces digitalizadas. Qué maravilla. En CPC, en el 464 no había, eh. Vámonos, vámonos. Un chicón, eh. Andando como un patito. Una conversión muy buena, eh. Chupi. Muere, 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 muere. Desgraciado. Secuestradora de niños. Socialista. Podemita. ¿Por qué no dispara? Aquí es bien chiquillo, ¿no? Está bastante bien. Está bastante bien adaptada la mecánica de la recreativa y los gráficos, eh. A mí me encantan los gráficos, eh. Hay la musiquita que me cura. Como en todas las disciplinas. Y los Spiderman. Aquí se da tela, eh. Se da tela, eh. Se da tela, eh. Con el tema del copyright y los shinobi. Sobre todo el de Mega Drive, aquel que tenía Terminator. Cogieron más personajes. No me acuerdo en la magia que se tiraba, tío. Era por aquí, pero no me acuerdo. Bueno, este no ha salido. Lo podéis volver a proponer, ¿vale? La semana que viene, cuando toque. Lo voy a intentar una vez más. Ah, y me ha dado mi punto débil. Que sí que ha salido. Baja la musiquita ahí de fondo, eh. Ah, no me lo sé, oye. Bueno. Y el que sí ha salido, esta vez, ha sido el... 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 Uno que no salió la... La temporada pasada. El... Un last reloaded del juego... Del reto hamstar 2024, número 1. Eh, como hemos comentado al principio. Es un juego de galería de tiro en tercera persona. Donde tendremos que manejar el objetivo, el punto de mira de nuestra pistola. Mientras que vamos los disparos de los enemigos. Eh, somos unos vaqueros. Y tenemos que intentar avanzar pantalla a pantalla. Son pantallas fijas. La premisa del juego nos cuenta la historia de Daniel Colt. Un joven secuestrado de su familia y obligado a delinquir, a atracar a gente inocente para que sus captoras se llevasen su botín. Ya que era una especie de esclavo de una banda. Bueno, pues este se escapó, se vengó de ellos y cuando volvió a su hogar estaba todo invadido por bandas criminales. Así que esa es nuestra misión. Ir a matar y matar a toda esa gente con sombrero malvado. Un juego con una mecánica bastante intuitiva, directa de estilo arcade. Y un clasicón que hace homenaje, ¿no? A este género. Así que, bueno, pues nada. Poneros a disparar. Cada poca fase aparecerá un enemigo. Lo vemos abajo a la derecha. El que irá aumentando el precio, ¿no? De su... Se busca. Muerto o vivo. Se busca. Y, bueno, pues nada. Disfrutad de este juegazo. No hay muchos dentro de lo que es el catálogo de Amstrad. De este género. Así que tenéis que disfrutarlo además de la escena español. Y, bueno, pues nada, ¿no? De la escena española. Y un juego original. No es un juego Howry. Ni mucho menos. No toma prestado de nada nadie. O sea, es original 100%. Así que nada. Disfrutad de este juego de la escena española. De Retrobytes. Ganador de la CPC 2016. Y para capturar la puntuación para el reto Amstrad. Tenéis que esperar cuando ponga Game Over. Ahí en ese momento tenéis un tiempo. Creo que sí. Que es suficiente para hacer la captura. Si estáis jugando en emulador. O hacer las fotos si estáis en la máquina real. Así que nada. A disfrutar de Outlands. Y a intentar liberar a esos pueblos oprimidos del salvaje o bestia. Aunque ya sabemos que los vaqueros son los verdaderos nacidas. Pero bueno. Ahora tendremos cosas nosotros. Los malos no. Ahí son todos malos. Qué mal malos son. Viva España. Y la humanidad. Madrones. Os dejo con el final, ¿no? De la partida. Que... De la primera sesión que hicimos. El Lunar Kid. Espero que propongáis para el próximo reto Amstrad. El número 2. Que ya está propuesto. El primer juego. Así que pasaros por el grupo. En el reto Amstrad. Marcadora en 2024. En Facebook. Y nada. Os esperamos en el reto Amstrad. Y en los directos de Twitch. Del reto Amstrad. Videodron del reto Amstrad. Adiós, queridos. Adiós. 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 Tienes rica. Adiós. 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 Yoco. Es esta ahí. Y esto ahí. No... No me están quitando tanta vida. Cómo lanzaré partida. Eh. no tiene que estar muerto vale, es que en este juego en las diagonales es mejor hacerla hombre no sé que he cogido va, esto tiene 400 de golpe oye, está difícil es tan difícil, me voy a quedar aquí me voy a quedar aquí defendiendo mi esquina vamos a desfandar la esquina que creo que es que irse de la ventana a un puñetero no me disparen en cuanto salen y quito ahí vale, vale parece que ya lo controlo no, no, no está muerto ahí bueno, 1600 no está tan mal bueno, pues nada, venga es muy sencillo participar del reto amstrad solamente tenéis que colocar la etiqueta reto amstrad 2024 guión bajo y el número de reto que es el 1 y lo que tenéis que añadir a continuación es la foto vale o la captura de vuestra partida la puntuación que es 1620 puntos y donde lo habéis jugado que en mi caso pues sería retro virtua machine machine virtual no, virtual os emplazo para el próximo reto amstrad recordad que tenemos nuestras redes sociales por supuesto la competición en facebook reto amstrad marcadora 2023 lo buscáis así y lo vais a encontrar aceptar las normas y a jugar con amstrad así que ya nos vemos muchas gracias por haber pasado por aquí espero que al menos hayáis tenido esa punzada de nostalgia nos vemos en el próximo reto adiós que ruidos adiós en el próximo reto a la próxima reto a la próxima reto ¡Gracias!